Bueno, chicos, hoy vamos a ver la última parte del tema 5 que se llama los materiales, ¿vale? Vamos a ver qué tipo de materiales podemos encontrar. Bueno, pues por un lado tenemos los materiales naturales que, como su propio nombre indica, se obtienen directamente de la naturaleza, ¿vale? Los materiales naturales se obtienen directamente de la naturaleza. Por tanto, podemos encontrar tres tipos. Primero, materiales de origen animal. Después, materiales de origen vegetal. Y también, materiales de origen mineral. Vamos a ver qué tipo de materiales podemos encontrar según esta clasificación, ¿vale? Vamos a poner algunos ejemplos. Bueno, si nos fijamos en los materiales de origen animal, ¿qué materiales podemos obtener de los animales? Pues mirad, podemos obtener el cuero, ¿vale? Con el cuero podemos hacer, o se pueden fabricar, bolsos, zapatos, prendas de vestir. Luego tenemos lana, que esto Hugo sabe mucho. Hugo nos puede dar una masterclass. De la lana se pueden fabricar jerseys, bufandas, ¿vale? Lana, propiamente dicho, para tejer. Luego, también la seda. Esos filamentos que consiguen hacer los gusanos. Y que sirven también para hacer prendas de vestir. Además, ese tipo de prendas son súper suaves. También tenemos los materiales de origen vegetal. Que, como su propio nombre indica, ¿vale? El origen de origen vegetal, ¿de dónde vienen? Pues de las plantas, ¿vale? Igual que el de animal, venían de los animales, el vegetal viene de las plantas. Y podemos obtener materiales como la madera, con la que se pueden fabricar muebles, por ejemplo, utensilios de cocina y muchas cosas más. De la planta, por ejemplo, del algodón, de aquel vídeo tan precioso que vimos en clase un día, vimos que se obtenía el algodón que se utiliza para las curas cuando nos hacemos una herida. También se utiliza el algodón para hacer prendas de vestir, entre otras cosas. Y el corcho también, por ejemplo, de los árboles. Por un lado tenemos la madera, por otro lado el corcho, que es la corteza que recubre al tronco. Y con esa se pueden hacer, por ejemplo, los corchos que vienen en las botellas de vino. También se pueden hacer suelas de zapatos y alguna cosa más. Luego, aparte del árbol, también se puede obtener la resina. La resina es un líquido que producen algunos árboles como los pinos, que a lo mejor, como por aquí hay algunos cercanos a nosotros, habéis dado cuenta que es una cosa pegajosa. Y con ella se fabrica, por ejemplo, algunos tipos de barniz para pintar. También se pueden obtener de los árboles el látex. El látex se extrae del interior de algunas plantas y con él se fabrican, por ejemplo, los guantes que se utilizan en los hospitales y en los centros de salud. ¿Qué os parece? Es interesante, ¿eh? Y por último, hablamos de los materiales de origen mineral. Fijaos, de origen mineral, ¿qué pueden ser? Pues la roca y los minerales. Como pueden ser, por ejemplo, ahí tenemos, mira, oro, plata. Luego también tenemos algunos materiales que se utilizan para la construcción, como la arcilla que se obtiene. De ahí se fabrican los ladrillos que se hacen, que se utilizan para fabricar las casas. Tenemos el mármol, pues se utilizan también para fabricar objetos de valor y joyas, esculturas y un montón de cosas más. Y para terminar, quiero que veáis este divertido capítulo de la Pantera Rosa sobre las propiedades que tiene la materia. Que lo disfrutéis.